Este 25 de agosto y 1 de septiembre se presentará la obra de teatro Distraída Yo, misma que habla sobre dos ladrones que, al pensar que habían dado el golpe perfecto, entran a la casa errada creando un sinfín de enredos. En dicha puesta participan Joimar Nimue, Yulisa Soto, David Condor, entre otros, iba en dos únicas funciones en talento-producciones a partir de las 7 y 30 de la noche. Joimar Gutiérrez describe las características de su personaje. En esta bonita obra, Distraída Yo, yo interpreto al personaje de Daniela Quinn, quien es una chica súper distraída. Ella no sabe dónde deja las cosas, se olvida de quiénes son sus amigos. Piensa que dos chicos que entran a robar a la casa, que se visten de mujeres, piensan que son sus amigas de la escuela. Y bueno, es una obra muy interesante porque toda esta historia se basa en eso, en lo distraída que puede llegar a ser Daniela Quinn. Pues, es muy cómico, es muy gracioso el hecho de que yo también soy distraída en la vida real. Obvio, al punto de ella, al punto de Daniela Quinn, no tanto, al menos eso creo. Pero, este, sí, sí soy un poco distraída y me siento muy identificada con el personaje principal. Sí, me ha caído a pelo. Todos me han dicho eso. Mis amigos, la gente de mi trabajo, me han dicho que me ha caído a pelo el personaje. Yulisa Soto comenta cómo fue el proceso de la puesta en escena. Han sido muy buenos porque las personas, o sea, las personas que han ido a ver también los ensayos, han dicho que hay bastante energía, proyección y sobre todo, este, mucha fluidez, ¿no?, con el grupo. Porque proponemos y también nosotros disponemos nosotros a poder abrir nuestra mente y poder, este, ¿cómo decirlo?, poder representar cosas nuevas, ¿no? Porque esta obra es argentina, tengo entendido que es argentina. Y el director lo ha traído aquí, ¿no?, para que podamos, de cierta manera, hacerla con todos nuestros pensamientos que es a lo peruano, ¿no?, como a lo peruano, ¿no?, y que hemos metido varias cosas peruanas y que la persona se puede identificar con muchas, muchas acciones, ¿no?, que uno tiene en común, ¿no?, así. Bueno, que las amigas son de clase social alta y que las chicas tienen una manera distinta a la clase social media, ¿no?, que son, de cierta manera, más criollas, en que la clase social alta es, este, mucho más, como que imponen más, así, de cierta manera, pero de una manera más cómica, ¿no?, sin querer, ellas no se miran, pero de una manera más, así, muy fluida, muy suelta y hacen que las, que se vea muy graciosa, ¿no?, de cierta manera, bueno, de maneras sanas, se ve muy graciosa y muy atractiva, ¿no? David Cóndor interpreta a uno de los ladrones, explicando cómo fue llevar el rol antagónico mezclado con un poco de humor. Sí, antagónica, pero también a la vez chistosa, porque mi personaje, como les digo, es el tonto, entonces se cree el malo malo, pero a la vez es el más tonto tonto, y es muy divertido hacerlo, cambiar de voz y, sobre todo, porque te diviertes haciendo las payasadas. Bueno, un poco más o menos con el prototipo de Peterete, pero con otra voz diferente, pero más tonto, porque Peterete no es tonto en sí, sino el Chompiras es el tonto, pero como yo soy el alto, entonces soy el tonto y cambio la voz, y bueno, la preparación es de manejar, ¿no?, verle el lado opuesto a lo que es el otro ladrón. Bueno, este, yo no sé si voy a ir a, vamos a robar esa casa, porque, no sé, la ventana está abierta y de repente nos van a ver, y yo no sé, ¿y la policía qué puede hacer?, pero mejor hay que despedirnos de la chica que vive adentro, porque de repente nos puede dar algo. Sí, la verdad que tienen que ir a verla, porque hay dos funciones, este 25 de agosto y el 1 de septiembre, y tienen que ir a verla en Talento Perú. ¿Qué elementos tiene Distraída Yo para asegurar el éxito de sus funciones? Que está compuesta por un gran elenco, somos un grupo muy bueno, vamos a hacer que la obra sea cómica, van a pasar un buen momento con nosotros, este, muy aparte de que la obra es muy buena, la primera vez que la leí, que leí el guión, me maté de la risa, es un muy buen guión, este, la historia es muy entretenida, la historia es demasiado entretenida, muy aparte de lo cómico que puede llegar a ser con nuestros, con nuestras caracterizaciones, ¿no? En este caso de los ladrones, yo misma, este, las amigas, que son un mate de risa también, ya no va nada. ¿Por qué no puedes perderte Distraída Yo? Porque estamos, este, ¿cómo decirlo?, representando a un grupo de jóvenes que está, de cierta manera, proponiendo a que las personas puedan distraerse con algo sano y entretenido, ¿no? Sano y entretenido, sobre todo, que es muy cómico, y que puede hacer entender que las personas, que las personas pueden, este, de todas las edades, pueden ir al teatro, ¿no? Con esta obra, pueden ir al teatro, y se pueden pasar muy bien y no se van a arrepentir. Y ahora, los invitamos para que vean Distraída Yo, en escape. Sí, escape el cultural. ¿Quién es la distraída, tú o yo? ¿Tú? ¿Yo? Sí, sí. Ah, yo soy la distraída. Los esperamos. Los esperamos, no se lo pierdan. Y como siempre, desde Escape Cultura informó, Luis Alberto Corredor Efio.